Carta 197 a Mateo de Tomasito de Orvieto, en nombre de Jesucristo crucificado y de la dulce María. Carísimo hermano e hijo en Cristo Jesús, yo, Catalina, sierva y esclava de los siervos de Jesucristo, os escribo en su preciosa sangre, con deseo de veros firme, y no como hoja que vuela a cualquier viento. El alma fundada sobre la roca viva, Cristo, el dulce Jesús, desmaya si se haya privada de la gracia divina. El alma debe estar fundada únicamente en Dios y no en las cosas transitorias del mundo, que pasan completamente como el viento. La gracia conserva al alma y de ella recibe la vida. Ella le da la luz perfecta, librándola de la oscuridad, y la afirma sobre la verdadera y perfecta paciencia y temor a Dios, junto con la humildad y caridad fraterna con su prójimo. No se mueve impaciente al viento de las tribulaciones, ni por desordenado deleite o por viento de las consolaciones, ni se infla de soberbia por el viento de la riqueza, ni del humo del honor humano. El no conmoverse viene de que está fundada sobre Cristo, y si soplan los tres vientos principales de que proceden los demás, no se preocupan. De la boca del demonio sale el viento de los grandes y diversos pensamientos y ataques, unas veces en forma de vanidad, que hace al corazón irreflexivo y no maduro, y por ella crece el apetito y deseo de los cargos mundanos. Y no hay viento peor que éste, y sólo el humilde que lo reconoce puede no ser engañado. El pretexto de virtud que introduce el demonio consiste en que si encuentra al alma ignorante, sin la virtud de la humildad y verdadero conocimiento de sí, aunque haya comenzado a desear a Dios y a dar señales de virtud, se entrega a observar las acciones de su prójimo espiritual y temporalmente, o sea, a fijarse en las cosas temporales y espirituales, porque es imperfecto y no tiene suficiente conocimiento de sí. Entonces, el demonio sopla con el viento de la falsa interpretación, juzga torcidamente a su prójimo, a los servidores de Dios y del mundo, sin darse cuenta de que así quiere usurpar a Dios la potestad de juzgar, que es únicamente quien debe hacerlo. ¿Por qué no se da cuenta? Porque el demonio está disfrazado en la interpretación con el manto de la virtud, con lo que le parece obrar bien. Esta opinión es tan equivocada que muchas veces cree ofrecer a Dios algo bueno, pero se engaña a causa de su soberbia. Si fuese verdaderamente humilde y estuviera cimentado en el verdadero conocimiento, se avergonzaría de caer en semejante juicio, pues comprendería que eso es querer poner normas a Dios, intentando gobernar a las criaturas según su propio parecer y no según el modo de Dios. Por eso, el que está cimentado sobre la roca viva, sobre Cristo crucificado, resistirá a tales movimientos y no consentirá. Con verdadera humildad se esforzará por alegrarse y dar gloria a Dios por las costumbres y usos de sus servidores y por tener compasión de los pecadores, rogando a la divina bondad que vuelva el ojo de su misericordia sobre ellos, sacándolos del pecado y restituyéndolos a las virtudes. Tiene el espíritu sincero, no anda con fantasías, llenando de ellas su memoria a propósito de cosas espirituales y temporales que se imagina a recibir, como hacen los locos y presuntuosos, que no se conocen a sí mismos y quieren analizar las obras de los demás con pretexto del bien, dejándose combatir de tan perverso y peligroso viento. Oh maldita boca, como has envenenado al mundo con tu pestilencia, a los que están en el mundo y fuera de él. Una vez que ha enjuiciado a su interior, lanza la apestada murmuración y queda la mente escandalizada y vacía de Dios y del prójimo. Hay que huir con verdadera y santa prontitud del que así obra. Otro peligro y perverso viento es el mundo. Con su desordenado amor propio se deleita y busca sus placeres y consuelos, poniendo su mente en ellos, encubriendo la oscuridad, la miseria y la poca firmeza y estabilidad del mundo en la belleza, mostrándose el hermoso y agradable, y así lo engaña. Le presenta larga vida y es breve. Le parece que todos los consuelos, deleites y riquezas son seguros y de su propiedad, cuando son mudables y le han sido dados en préstamo, para su uso en la necesidad, o le serán quitadas al hombre o las tiene que dejar. No son quitadas cuando las perdemos, o nos son robadas por alguien, o por las diversas circunstancias quedan agotadas o reducidas. Somos apartados de ellas cuando nos llama la dulce y primera verdad, separando el alma del cuerpo, momento en que quedan abandonados el cuerpo y el mundo con todas sus delicias. No hay quien no tenga esta separación, ni hay riqueza o honor que la puedan evitar. El alma, pues, débil y ciega, que no ha apartado su ojo del polvo de lo mundano, sino que lo ha puesto por fin suyo, se vuelve como hoja de árbol hacia el viento desordenado, hacia sí misma y hacia el mundo. De esta maldita boca sale la envidia hacia el prójimo, murmurando con autoridad que se apropia. Muchas veces llega al odio y al rencor, otras a codiciar cosas de otro, y por adquirirlas jura y perjura en falso, y a tanto llega que desea la muerte del prójimo, y debiendo amarlo como a sí mismo, se ha convertido en devorador de su carne y de sus bienes. No tiene firmeza alguna, y rara vez concluye una empresa virtuosa comenzada. Está fundado sobre arena, sobre la que no se logra un edificio sin que se venga pronto a tierra. Se ve privado y ha perdido la vida de la gracia y la luz de la razón. Anda como animal y no como criatura racional. Por tanto, es necesario estar fundamentado sobre roca viva. Los que en ella han puesto el ojo del entendimiento y del afecto por el santo deseo, no pueden salir mal parados, ni se dejan llevar por ese mal viento, sino que resisten y se defienden, despreciando al mundo, a su vanidad y a sus deleites, y abaten la soberbia con profunda humildad y deseo de la pobreza voluntaria. Esos pueden tener riquezas y prosperidad, pero no las poseen con afecto desordenado, fuera de la voluntad de Dios, sino con amor y santo temor, como administradores de Cristo, socorriendo a los pobres y fomentando y teniendo reverencia a los servidores de Dios, que ofrecen oraciones y ardorosos deseos, sudores y lágrimas a Dios por la salvación de todos. Gozan en todo tiempo y estado en que se hallen, por estar libres de la amargura de la voluntad desordenada, fundada en el amor propio. Como es tan delitoso este conocimiento, no hay tiempo que perder para adquirirlo, porque no estamos seguros de tenerlo después. Otro viento importante es la carne, que arroja pestilencia y miseria, que no solo lleve ante Dios, sino ante los demonios, y directamente hace bestial al hombre, porque no tiene más vergüenza que el animal. Como el puerco se revuelca en el lodo, así él se revuelca en el lodo de la deshonestidad. En cualquier estado en que se halle, se echa a perder a sí mismo. Si es casado, con el amor desordenado contamina su estado, y debiendo andar con temor a Dios en este sacramento, se conduce desordenadamente y con poca honestidad. Los miserables no piensan a cuánta excelencia ha llegado a la humanidad por la unión que Dios hizo con nuestra carne miserable. Porque si abrieran el ojo del entendimiento para considerarlo, preferirían la muerte a entregarse a tanta miseria. Sabes que el hedor de esta boca envenena a quien se le acerca. El corazón sospecha, la lengua murmura y blasfema, juzgando a los otros por sí mismo, como el enfermo que ha echado a perder el estómago, le parece difícil e increíble que a los demás no le sepan igual los alimentos, no solo los comunes, sino los que el médico particular le ha prescrito. Es que tiene el gusto corrompido. De igual modo los necios que se entregan a los deleites carnales han estropeado su apetito e interpretan malamente no solo los defectos en que cae la gente corriente, sino a los sanos, extrañándose del alimento de estos, es decir, de los dones que Dios le ha dado por condescender con su frágil enfermedad. Por eso, ese alimento le sienta mal, por hallarse desorientados, muchas veces con suspicacias y celos, juzgando lo bueno y malo, y llegando al odio cuando debería dominarle el amor. Esta es una desordenada manera de ver, y esto porque tiene la vista enferma, pues si estuviese sana no actuarían así. ¿Cuántos miserables defectos e inconvenientes tienen origen en este miserable viento? Siempre se roe a sí mismo. Cuando ha arrojado la pestilencia por la boca y llega el juicio de su esposa, cae en otro defecto. Que si por inspiración divina le viene el deseo de levantarse del pecado, por causa del gusano de la suspicacia que ha entrado ya en el cuerpo, desaparece la fragancia de la virtud y vuelve a su podredumbre anterior, y lo que antes le gustaba le llega a desagradar. No es constante ni perseverante la virtud. Vuelve la cabeza atrás a mirar al arado, y no a sí mismo para reconocer su defecto y enfermedad. Todo esto le ocurre porque no puso el cimiento sobre la roca viva, y por eso ha sido asaltado y sacudido por ese mal viento. Es necesario, pues, que salga del fundamento miserable de la corroña, y se cimiente en la roca viva, en Cristo Jesús. Así, cuando venga el viento, no le perjudicará. Resistirá con la verdadera virtud de la continencia y pureza, encauzando su desordenada voluntad con la razón y el santo temor a Dios. Se dirá a sí misma, avergüénzate, alma mía, de querer ensuciar tu cara y corromper el cuerpo con la inmundicia, porque estás hecha a imagen y semejanza de Dios, y tu carne ha adquirido tal dignidad por la unión de la naturaleza divina con la humana, que se ha elevado sobre todos los coros de los ángeles. Entonces, percibirá la fragancia de la pureza y el deseo de poner remedio con el instrumento de la oración y de la vigilia, con odio y aborrecimiento del vicio, y utilizará las demás prácticas corporales, o sea, mortificación del cuerpo por la penitencia cuando quiere combatir al espíritu. Nadie se entristezca turbando su espíritu por fuertes argucias y movimientos que sienta llegar, sino intente el remedio. Con el pensamiento expulse los pensamientos e imaginaciones, porque esto será el agua que apague el fuego de los movimientos desordenados. No tema, tome la enseñanza de la cruz con valentía, apóyese en ella y navegue con firmeza y perseverancia hasta la muerte, utilizando los medios fundados en la roca viva. Sólo la perseverancia recibe la corona, no el comenzar. Quiero pues, carísimo hermano e hijo, que os levantéis de la inconstancia y comencéis a entrar en vos, porque creo, según se ve ante la divina bondad, que es bastante necio que os hayáis salido de vos mismo. Esto ocurre porque el principio y cimiento, en realidad, no fue bien colocado ni fundado sobre la roca viva. Además, los servidores de Dios son inconstantes porque se hallan imperfectamente fundados. Como débiles, desmayan cuando llegan los impetuosos vientos, o sea, el demonio, el mundo y la carne, y los encuentran sin fuerza ni defensa por la práctica de la virtud. Así, pensando yo en los remedios para vuestra caída y en la necesidad de usarlos y de poner cimiento más perfecto, con más profunda humildad y desprecio de vos mismo, dije que deseaba veros roca firme, cimentado sobre la roca viva, Cristo, el dulce Jesús, y no sobre arena. Confío en la infinita bondad de Dios que querréis humillaros y conocer lo que sois, de modo que cumpláis su voluntad y mi deseo, y adquiráis la vida de la gracia, seáis librados de las nieblas y tengáis vida perfecta. No digo más, permaneced en el santo y dulce amor a Dios. Jesús dulce, Jesús amor.